Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería yo, yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarte a él, libre sería yo, yo sé. Si tan solo pudiera acercarte a él, libre sería yo, yo sé. Si tan solo, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería yo, yo sé. Si tan solo pudiera acercarte a él, libre sería yo, yo sé. Si tan solo pudiera acercarte a él, libre sería yo, yo sé. Si tan solo pudiera acercarte a él, libre sería yo, yo sé. Si tan solo pudiera acercarte a él, libre sería yo, yo sé. Yo soy alguien que necesita Todo lo que me mató Para ser mi amor Porque me lo pedí Yo soy alguien que necesita Una de las manos de mi salvador Jesús 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 No me siento igual Suavemente diría al Señor Jesús Jesús No me siento igual Levanta tus manos Y le dices de Dios Jesús 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 No me siento igual Levanta tus manos Y le dices de Dios Jesús No me siento igual Jesús No me siento igual No me siento igual No me siento igual No me siento igual Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.